Gracias Tomás, gracias a los que me invitaron, gracias Michael por insistir, que viniera a hablar un poco de la experiencia de la cual ya apuntaba en unas notas más. Efectivamente, mi trabajo ha sido, no porque lo quisiera, sino porque así se han dado las cosas, uno planea las cosas en la vida y no sé que le salen como quiere, a veces le salen mejor, a veces le salen peor. Dice una línea de amores perros, la persona de Alejandro González Siqueano, que si quieres echar a prender a tu vida, cuéntale, tus padres al diablo, a veces. Y la verdad es que yo, cuando empecé en los medios de comunicación, era como sacarse el guajolote de la rifa, o el tigre de la rifa. Porque yo, en esta insistencia, desde hace muchos años, yo soy de una generación en la cual en 1994 surgió un gran efecto. El levantamiento zapatista tuvo en mí un eco que a la postre ha hecho, o ha formado, o mal formado, este ser humano que soy que intenta un poco trabajar por la inclusión de los pueblos originarios en todos los ámbitos de la vida pública mexicana. Les voy a contar cómo esto es. Un día, en W Radio, en Televisa Radio, estaba una mujer que se llama Fernanda Tapia, entrevistando a otra mujer que se llama Dilan Aos. Esto era cuando Lila había sacado recién su disco Orden, estamos hablando de julio de 2004. Cuando ocurrió esto, Fernanda Tapia insistía a Lila Aos con algunas palabras, algunas preguntas, más o menos como las que siguieron. Sabía que cantabas en todos los dialectos de México, pero no sabía que cantabas en inglés. Y entonces yo me puse a pensar que si Lila cantara en todos los dialectos de México, por lo menos una sola vez, tendría que haber grabado a orden de 10 canciones por disco, 36 discos en ese momento. Y me enojó mucho eso. Estamos hablando de que para 2004, 1994, es decir, el levantamiento sanatista había ocurrido ya 10 años antes. Es decir, yo había tenido ya 10 años de retroalimentación con respecto de los indicados de su comandante Marcos y de varias movilizaciones sociales con respecto de lo indígena más. Es decir, todavía yo tenía 10 años, yo tenía en ese entonces 12 años antes, entonces era mucho más intransigente que ahora. Bajo esa lógica, mi reclamo fue muy fuerte, pero en ese momento, todavía en el 2004, para aquellos que ahora estén en este momento, en el 2016, donde ya todo el mundo se manzopea, facebookea, snapchatea, en ese momento todavía no era nada así. Y por fortuna, por fortuna para mí, Fernanda Tapia no tenía correo electrónico. Y como él, la obsesión, en W Radio, en W Radio, estaba Carlos Grande Mola, se iba a ir a la mañana a la televisión. Porque estaba, en ese momento estaba Carlos Grande Mola en la mañana, en W Radio, estaba Carmen Aristegui al mediodía y estaba al final del día Javier Solorosano. Y después de Lore, estaba Fernanda Tapia. Y ahí fue donde ocurrió. Pero como Fernanda Tapia no tenía correo electrónico institucional, le dio un correo un poco virulento, por decirlo menos, a Carmen Aristegui, a Javier Solorosano y a Carlos Solorosano. Obviamente contestó una persona que ya sabemos quién es. Carmen Aristegui contestó ese correo diciéndome algo así. Si lo hacemos tan mal, ¿por qué no vienes y lo haces tú? Y entonces yo dije, hagámoslo. Y lo hicimos después de sortear, porque algo que vamos a hablar seguramente más a profundidad, un poco más, como estábamos platicando, antes de que ustedes entraran aquí, seguramente hablaremos más en ese sentido. Racista, clasista, del México, yo digo que del México profundo, porque del México profundo somos todos en realidad, ¿no? Y en ese sentido, tuve que sortear, no voy a decir nombres, porque a la voz les sonrían muy famosos, todo el racismo de varios de los colaboradores de WRAD. Pasó el tiempo, yo seguí enviando semanalmente una colaboración que semanalmente se me devolvía diciendo que era muy zapatista. Y fue hasta que un día me la persona que analizé en la FIL de Guadalajara, en el año 2004, me enteré que ella transmitía su programa en vivo desde el Hotel Egipto, que está al lado de la FIL. Entonces me pagué una noche más de hotel y me quedé, y le dije, y me puse enfrente, le dije, hola Carmen, ¿cómo estás? Yo no lo caballo, ¿te acuerdas de mí? Y me dijo, sí, eres de los que calientan el coño y no se meten a la bañada. Y me dije, guau, ¿por qué me dices esto? Pues porque habíamos acordado de algo que tú te integrarías como colaborador a este noticiario, no ha pasado nada, y me dije, claro, creo que hay una cosa de comunicación un poco extraña, como que yo he enviado un guión semanal desde hace seis meses y se me han rechazado todos y cada uno de los enviados bajo el argumento de que todos eran muy zapatistas. Y me dijo, eso lo hablamos en algún momento. Entonces, al hombre en turno, se hizo chiquito y se caminó por ahí, se mandó a llevar a otro, y unas malas después estábamos a la hija. Esa es la historia. La historia de cómo ven todos los medios de comunicación es la historia de México en realidad. Es la historia, yo siempre he dicho que México, lo que acontece con los pueblos originales con respecto de las instituciones y con respecto del país en el que habitamos, no es un revato, todo es una lucha. Todo ha costado mucho trabajo, todo ha costado, no es una dádiva, no es una prebenda. Todo nos ha costado y mal haremos o mal hacemos cuando pensamos que eso es una prebenda y que pudemos hacer una suerte del lucro con respecto del tema. ¿A qué me refiero? Ya los dos criticaremos. Pero me parece importantísimo que esto que les estoy contando no es sino una pequeña muestra de lo que acontece en México con respecto de los pueblos originales y cualquier tema. No con respecto de los medios de comunicación solamente. Estamos hablando con las leyes, estamos hablando de las leyes también. Estamos hablando de cómo se compone nuestro país en sus estructuras económicas, ideológicas. No se han dicho que este país es una bandera, es un escudo, no se han dicho que este país es una lengua. No es cierto, todo eso es falso. Todo eso que nos dijeron que somos como país es falso. Somos muchos escudos, somos muchas naciones, somos muchas banderas, somos muchas lenguas. Todo desde donde se ha construido el sentido nacionalista de México es falso. Nos han mentido. Y esta es una oportunidad, me parece, que cada vez que tengamos los espacios para poder decirlo, reivindicarlo y gozarlo y festejarlo. Ojo, porque también, como ya les decía yo, hace dos años era mucho más intransigente, mucho más violento, pero ahora que ha pasado el tiempo, también creo que también creo en la fiesta y también creo en el gozo. Que también nosotros estamos en el gozo, que también gozamos, que también gozamos y que también lo hacemos desde nuestros lugares, bailando, rezándonos, vendando, porque de otra forma el mundo se acaba. Y si no hay gozo, el mundo se acaba. Y esto que ha ocurrido con el asunto de los medios de comunicación, después vino el Canal 22 y me dijo, Mardo, ¿por qué no haces unas pequeñas cápsulas para el noticiario del Canal 22? Y pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo percibe un productor de televisión a los pueblos indígenas? Entonces yo pasaba y decía mi speech sobre los pueblos indígenas y la ilustración que ocurría alrededor de lo que yo estaba diciendo eran concheros. Concheros del soco. Y eso era terrible para mí porque yo jamás he hablado así. Y entonces yo dije, bueno, hay que cambiar esto, porque esto que están diciendo dice que somos nosotros y desde donde yo lo veo, no somos nosotros. Entonces, ¿qué hice? Pedí una cámara al Canal 22 y les dije, déjenme ir a Chiapas. Obviamente, todas las referencias en mi primer viaje como reportero, Chiapas. Entonces me fui a Chiapas a recoger imágenes de los pueblos indígenas vivos. Porque, ojo, cuando yo bautizo la resección, que de la postra se volvió bastante conocida, las plumas de la serpiente, no estoy hablando de la serpiente plumada, ojo. Hay todo un manifiesto detrás de ese nombre. Hablo de las plumas de la serpiente. Es decir, no hablo de pirámides ni de edades antiguas como dicen los antropólogos. Estoy hablando de pueblos indígenas vivos. Y bajo esa lógica fue que me fui a Chiapas a hablar de los zapatistas, obviamente. Hablar de las lenguas indígenas, hablar del trabajo educativo en lenguas originarias. Ellos estaban desarrollando en ese momento en Chiapas. Y cuando regreso, imagínense, alguien que nunca ha tenido dos pesos partidos como la mitad, me dan cuatro, imagínense qué trae. Pues traje cuatro programas de televisión. Y ahí nació lo que a la postra se llamó de raíz luna, que ahora se llama la raíz doble. Y que me parece, y creo que no voy a exagerar en decirlo, son alrededor de doce años de trabajo. Yo creo que es, si el canal 22 no lo valora así, nosotros como mexicanos dueños de ese canal público tendríamos que hacer, es el acervo más grande de los pueblos indígenas vivos en los últimos diez años, porque estamos hablando de casi 150 programas de televisión, es decir, que en su extracto de media hora grabamos doce horas, más o menos, con programa. Y eso nos ha llevado un poco, me parece, en una utilización de los medios de comunicación para hablar, insisto, de los pueblos indígenas vivos. Entonces, mi interés, un día fui al Salvador, que tienen ahí una variante del náhuatl, el náhuatl pipíl, el náhuatl pipíl. Y me invitaron a dar una conferencia, entonces decían que, que en Salco, que en Silocos, te bendiga, nos bendiga, te bendiga por habernos traído a salvo a estas tierras. Y yo decía, con la pena yo soy ateo en dos idiomas. Yo hablo de la justicia y hablo del derecho. Y hablo de justicia y del derecho, y hablo por ello, e insisto en ello, para que cualquier persona pueda crecer la religión que quiera, que se le pegue en cara, que hable de la lengua que quiera, que baile como se le hinchen los pesos. Porque lo que ha pasado con los medios de comunicación en este país, hoy es la ridiculización, estilo Jorge Ortiz de Pinedo, o telenovelas de Televisa, o Televisión Azteca. Esa es una. Con mayor respeto, a veces, las películas de justicia cinematográfica, que también tiene sus aseguras. La ridiculización, tipo Jorge Ortiz de Pinedo, que si no mal recuerdo, el traje que trae la maestra Tanula, y así se llaman los personales, es un muy bien triqui. Es decir, no es que los pueblos indígenas no existamos en los medios de comunicación. Es cómo existimos en los medios de comunicación. No es que la comunidad gay no salga en televisión. La bronca es cómo salga en televisión. Y eso es lo que hemos intentado pelear. Y va desde intentar, desde lo que yo considero el folclor y el romanticismo, para hablar de bastiones humanas, vivos. Va de eso. Y efectivamente, insisto, con el tiempo me he dado cuenta de la maravilla del gozo. Amén. Amén. De que uno no siempre puede estar hablando. Yo digo que lo que yo hago es un periodismo anfibio. Todo terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si todos los días vas a hablar de la policía comunitaria, al otro día, o te censuran, o te quitan el programa, o te matan. O sea, al otro día hablas de la danza de los pueblos negros de la Costa Chica de Guerrero. Sigues y hablas de los cuarentenas. Y luego bajas y hablas de las alparelas de Cuentepec. Y todo, todo es cultura. Y todo es conocimiento. Y todo tiene sabiduría en tanto como pueda verlo. Mi interés, como ya les decía, siempre ha sido hablar de los pueblos indígenas vivos y exigir los derechos que nos corresponden y la justicia que nos corresponde. Exigir la justicia de uno es exigir la justicia del otro. No hay país democrático si no hay justicia. No hay país democrático si no hay economía. Y esa la tenemos que construir todos los días. Y esa la tenemos que llevar a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación no quieren hablar de nosotros. Los bacheteros de Atenco, ¿se acuerdan? Bueno, los bachateros, los apos. Eso dicen en los medios de comunicación. Los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos en la normal en la universidad de Atenco, ¿cuántas lenguas? ¿Quién ha hecho? ¿Qué periodista serio, incluso los más serios? ¿Qué periodista ha hecho un perfil de qué lenguas y cuántas lenguas se hablaban en ese grupo de estudiantes? Yo no lo he visto. Un ejemplo así ya, ya para llevar el asunto de cómo estamos en los medios de comunicación reflejados. Un primero de enero del 2000X. Una mujer, una reportera entrevista a otra mujer, una partidiente en un hospital con su bebé embarazo, ya saben. El primer niño del año 2012. Oiga, señora, ¿en qué siente de que su hijo sea el primer niño nacido en el 2012? Sí, no, ¿está feliz? Sí, no, y la señorita insistía. Era obvio que esa mujer no hablaba castellano, era obvio. Pero a la señorita, no, le cayó el rey de nunca, nunca se dio cuenta que esa mujer que estaba entrevistando en la primera partidiente del año 2012 no hablaba castellano. Decíamos los sílabos en castellano. Y eso, me parece que es de las formas en las que estamos siendo ridiculizados en los medios. Ok, ya pasada esa historia, llega el 2014, llega Enrique Peña Nieto al poder, viene con tres reformas estructurales muy aplaudidas, la educativa, la energética y la de telecomunicaciones. El artículo 230 dice, y lo voy a leer a pie juntillas para que no me equivoque, si es que lo encuentro. Por eso es malo tener un moderador que se vende, es malo tener un moderador que se vende, en sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los todos sesionarios deberán hacer uso del idioma nacional, lo anterior, fíjense que ver las que dice, lo anterior sin prejuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Es decir, allá que si la usen, allá está bien, pues allá le entienden, ¿no? ¿Para qué vienen acá? O sea, es crear una pequeña recertación del Espacio Radioeléctrico México. Bueno, después de eso, y la verdad, sea dicha, alegra calleja, una mujer que ha sido cómplice, muestra en las radios comunitarias desde hace mucho tiempo, me dijo, perdón, está pasando esto, y creo que lo tienes que hacer frente. Bueno, hicimos todo el numerito, presentamos, ¿cómo se llama lo que se hace, mi querido Tomás? ¿Es una denuncia? ¿Una demanda? Hicimos una denuncia. Bueno, en esa primera instancia, dijeron que yo no tenía forma de comprobar que yo era indígena, y en tanto no pudiera comprobarlo, no estaba, estaba más bien impedido de hacerle frente a ese artículo. Así de estúpido. Metimos un recurso de revisión, y en ese recurso de revisión, ya dicen que sí, pues. Pero toda la documentación, o sea, tiene que ver con, si no conoces a Maldonado, no conoces a Maldonado del programa, es una cosa realmente perdible. Lo cual, la cosa es que no es así. ¿A poco? Si alguien que no habla lengua originaria, lengua originaria mexicana, lengua indígena, como quiera llamarla, quiera hacer frente a una ley como esa, como mexicano, no lo puede hacer. O sea, es una cosa que habría, que en realidad, para una vez es el doctorado, de por si no te dan tan faltos de temas. Ahí hay una cosa importante e interesante. En ese recurso de revisión, ya se le otorga, que pueda yo hacer frente a ese artículo, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional una parte de este artículo. Y, eso fue el 20 de enero de los dos, 16 de este año. Es decir, un año y medio. Un año y medio de ese trabajo. Ahora, ha pasado, ya un tiempo, con respecto de eso, Clemente Castañeda, insisto en decir nombres, porque me parece, qué honor a quien nombres. Clemente Castañeda era del Movimiento Ciudadano, un hombre que viene de la academia, sigan estudiando, porque vean que sí, ¿a dónde van a llegar a ser diputados? Un hombre que llegó a ser diputado después de ser académico, que ya había trabajado temas con respecto del pueblo ucholo o buzgánico. Y traía esta cosa y encontró en este artículo una forma, no sé, de seguir con el tema. Propuso una redacción donde ya no se infiera que el castellano es el idioma nacional, sino lenguas nacionales. Propuso una redacción con algunas modificaciones, se sube al pleno, primero llegan comisiones. Bueno, les voy a decir, así tienen que hacer si quieren toda esa cosa legal en México. Hacer todo lo que ya les platicé, llegar a la señora la Corte de Justicia luego, o tienen que pasar un diputado que quiera ser o un senador que quiera ser el buen Zabaltaro en turno, toma el caso, lo lleva a comisiones, a la comisión correspondiente, en este caso a la comisión de radio y telecomunicación. De radio y telecomunicación. En esa comisión dice, ah, es cierto, somos, aquí hay algo mal, y la redacción que propone está bien, pero hay que analizar ciertas cosas. Se hace esa redacción, después se sube al pleno, el pleno vota y por fortuna este llegó por unanimidad, lo cual allana el camino para que el Senado que una vez más va a llegar a comisiones del Senado, que en este caso es la comisión de radio, telecomunicación y cinematografía, porque no es la misma que tiene distintos motes, uno en la cámara alta y otro en la cámara baja. Y ayer justamente fuimos a hacer el trabajo de cabildeo con los senadores, parece que también va a salir por unanimidad, aunque aquí Tomás tiene unas apuntes que me parecen importantes, porque da cuenta del país en el que vivimos. Siempre, yo ayer decía en el Senado que justamente que quien hace la ley va a hacer la trampa y pues ahí es donde está el trueno, pero de entrada parece que vamos a lograr el cambio de redacción del artículo del 230. No se hizo la derogación, pero se cambió la redacción. y nada más para que se den una idea, este caso se supone que le han dado velocidad. imagínense nosotros.